¡Eso! ¿Estás grabando? Bueno, estamos acá Con Pancho Manuel Pancho, deportista de élite Para empujar esa voz ya aparecía Falchetto Francisco Bruno la tocó Y Mitre lo empaca Seba, un conocido del canal Las dos que te vamos a grabar ahí Esta es Grandeca Estamos En un barco como se ve Arrancamos el video ¿Se puede llamar barco? Un ferry Así que bueno Vamos a probar el day tour de Colonia Express Comenzar con los muchachos Y ver si aprueba o no aprueba Positivo o negativo Así que nos vamos a Uruguay a pasar el día Y se ve en el fondo Buenos Aires Los precios de la cafetería Llegamos, llegamos, llegamos Para toda la banda Bueno, el viaje estuvo tranqui ¿Eh? 50 minutos más o menos Ya nos anunciamos Ya nos anunciamos para el Walking tour Lo que sacamos incluye el ferry Ida y vuelta El walking tour que lo sacamos acá Y creo que va a estar bueno Como para empezar, llegamos Y vamos a hacer esto Así que vamos a ver qué onda Seba ya está listo Ahí están los chicos Pancho y el Tom Y después arrancamos Colonia del Sacramento se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros de Buenos Aires Un trayecto que se puede realizar en ferry en alrededor de una hora Fue fundada en 1680 por los portugueses Lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Uruguay Colonia ha sido objeto de disputa entre Portugal y España a lo largo de los siglos XVII y XVIII debido a su estratégica ubicación Eso hizo que vaya cambiando de mano en varias ocasiones entre ambos imperios Vamos, venga, que están Quedamos atrás Quedamos atrás ¿Estamos dos cámaras? Y doble perspectiva El casco histórico de Colonia con su arquitectura colonial calles empedradas y edificios de estilo portugués y español ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 Opiniones del tour, amigo El walking tour Sí Y fue ahí por la parte histórica La verdad ¿Casco viejo? Pero lo he aprobado Bueno, amigo ¿Qué pediste para comer? Pedimos Conta un poquito Algo bien clásico de acá Milanesa para cuatro Así que Pancho es el mío que va para ahí Chivito uruguay Chivito uruguay Chivito uruguay Un panceta de huevo frito Correcto Sin muzzarela porque a Pancho no le gusta Así que vamos a esperar a ver cómo viene el asunto, ¿no? Y después tenemos como cinco o seis horas más o menos Y vamos a tener que recorrer un poco Bueno, llegó la chanchada para los pibes Panchito incluido ahí y vamos a comer Bueno, ya comimos como la gente y ahora Pancho nos está guiando para ¿Qué sería la costanera, Pancho? Sí Así que vamos a hacer una repasadita de donde ya fuimos la parte histórica y después vamos a ver a meternos algunos rincones que nos recomendó un amigo que se especializan en Colonia Bueno, esto es la avenida principal de Colonia General Flores Bueno, amigo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué necesitas? Están lindas, ¿verdad? Las mesas de corrudo Sí Vamos a bordear la costanera creo la costa Bueno Quiero de punta a punta Está laburado Pancho, ¿no? Sí, viste Pancho es así Que por ti todo es La parte Los barcos Vamos Recién salimos de Muellecito Y ahora vamos a tener que comentar ¿Cuáles son los next steps? Comentame un poquito Next steps Vamos a volver al casco histórico pero sin un día Sí Para ver lo que no pudimos ver Vamos a ver si podemos subir al faro que dice que tiene una muy buena vista Opiniones de... de Colonia Bien, bien Pintoresco creo yo, ¿no? Al final daré mis conclusiones mis aspectos positivos mis aspectos negativos Bien, perfecto Me lo estuvieron pidiendo mucho para los videos Bueno, buenísimo ¿Precios? Precios La... La... El ferry ida y vuelta y con el walking tour incluido 41.500 pesos Y... Comida estamos... 10.000 pesos argentinos cada uno así que... bastante bien Creo Sí, por el momento va... va sólido Subimos a la muralla Ahí estamos, ¿no? Uy... No, pasa casi imposible mollarse Y... No siento que sea lo más cómodo, pero... Bueno... El faro... abierto de jueves a domingos Hoy es martes así que... no vamos a poder ver la vista desde arriba del faro Volvimos para... conocer adentro... la iglesia Parada técnica después de... de entrar a la iglesia Vamos a tomar un cafecito acá con... con los muchachos Te dan mantita acá en el lugar allá hay otro por si queremos agarrar Está cansada la banda, eh? No, camina mucho Durmió un poquito ayer el grupo para venir Yo también Dormí... cuatro horitas así que bueno Vamos a pedir un cafecito ahora Vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... acá en Colonia Chiquitito pero... muy bueno, eh? Me dijo que el... café lo traen de Honduras lo... lo... lo están ellos... la verdad que... todos conformes con... con el café de acá de Colonia Sandwich Coffee Shop más o menos... cinco mil... seis mil pesos argentinos lo que fuimos pidiendo Deca, ¿te gustó el café? Fue bueno, la verdad Sí? y un bocachino un bocachino yo me pedí un cappuccino pero son... tres dólares, más o menos más o menos, sí, sí exactamente, sí, sí, sí bueno, vamos a ver ahora que... que hacemos ya se fue el sol un gol ¿qué es esto? ¿está bien, boludo? para no ser de... esto debe ser... municipal yo puedo que sé Che, igual está lindo, eh? Estamos en el Momento Fútbol, eh? Momento Fútbol Momento Fútbol Momento Fútbol vamos a buscar la... la cancha de Plaza Colonia que pasa... vamos a conocer... vamos a conocer la otra parte de... de Colonia acá... campus municipal profesor Alberto Zutizzi acá... buenísimo sí, le acabamos de pasar por al lado mucho deporte acá en Colonia, eh? lindas vistas tiene igual Juan... seguimos caminando entonces seguimos caminando ya el sol se fue y está cada vez un poquito más frío pero venimos bien abrigados... no, se hacen... 12 grados está bien sí, cada vez pegamos un poquito más pero... sostiene por el momento sí bueno, seguimos llegamos a la cancha a la famosa cancha que quería venir Luku ¿está Pancho? está Pancho ¿está Pancho? ¿está Pancho? ¿está Pancho? ¿qué? ¿te podés sentar en el suplante? sí a ver a ver si podemos sentar a pelear jajajaj bueno, esta es la cancha de... ¿qué? ¿tira? muy linda bueno ya vamos a encarar para la zona del ferry bueno amigo se termina se termina se termina el day tour sensaciones en colonia vamos a hacer los aspectos positivos y aspectos negativos bueno dale aspectos positivos que opinas vos muy pintoresco para mí pintoresco el lugar chiquito entonces es fácil de de recorrer en un día tiene como variedad como para para conocer cosas de lo histórico negativo capaz negativo pero como en todo lugar turístico no es barato pero tenés dentro de todo cosas bueno yo fuimos diciendo los precios de las cosas y tampoco es tan caro me parece creo que como lo bueno de poder venir un día es capaz lo malo que tampoco hay mucho más cosas para hacer de lo que sí creo que más de un día habría que averiguar pero no sé si para para venir así un día creo que por el precio de lo que sale el day tour y lo que incluye yo creo que está está bien como para hacer ese plan así que bueno si vamos para el ferry se terminó la joda de acá terminamos y bueno fue lindo volver a uruguay al menos un día después de cuatro años y medio la última vez la última vez habíamos venido con seba la última vez sin una estrella y sin dos copas médicas exactamente y sin una pandemia mundial porque fue dos meses antes del cohen así que ahora vamos a poner imágenes los créditos de ese viaje jay se cerró la puerta pico